¡Hola a todos mis amores! Bienvenidos a un nuevo vídeo por acá por mi canal en este mes de Navidad. Quiero contarles que me ha llegado mi arbolito natural. Por primera vez me ha llegado en una caja de cartón y quiero mostrarles cómo es tener un arbolito natural acá en Viena Austria. Así que vamos a comenzar con este vídeo abriendo este paquetote y cómo lo armo. ¡Ay Dios! Esto va a estar súper lindo. ¡Comencemos! Bueno, para armar el arbolito necesitamos una base de este tipo. Nosotros la compramos en Media Mart. Nos costó unos 60 euros el año pasado. Y esto simplemente es para que puedas poner el arbolito y echarle algo a cada semana para que se mantenga bonito, por lo menos hasta finales de Navidad. Bueno, vamos a ver cómo sacamos esto. ¡Wow! ¡Ay Dios mío! ¡Estaba pesado! ¡Ya se ve! ¡Está bajito la verdad! Pero bueno, vamos a ver qué tal. ¡Oh Dios! ¡Ya se está viendo! ¡Ok! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Nos trajeron esto! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Ok! Me lo voy a poner de una vez. ¡A ver! ¡A ver! ¡Aquí fue donde lo compré! ¡Esta es la empresa! ¡Ay! ¡Qué cool! Y acá está todo el arbolito, mírenlo. Tienen que saber que lo más preocupante cuando compras un árbol natural es una cosa. Algo muy preocupante es que de verdad sea estable, no venga choreto y como vino en caja y por una empresa que no son ellos, sino que ellos lo mandan por una empresa de envío, es posible que se haya maltratado bastante. Vamos a ver cómo está para ya montarlo y aunque sea dejarlo ya hidratándose y mañana u otro día vamos armando las bolitas. Ahora hay que apretar ahí, miren. ¡Oh Dios! Para que pueda enganchar bien. Bueno, ya está armado, miren, así va quedando por ahora. Vamos a ver cuando lo abramos, les voy a mostrar. Bueno, miren el arbolito cómo es y la verdad ¡guau! Las mismas ramitas parecen hasta de mentira. A ver, miren, son como literalmente pareciera plástico. Es increíble cómo es un árbol natural y huele delicioso. Miren cómo es. Ahora adornarlo. Vamos a ver si algo hacemos hoy, pero realmente va a ser otro día porque, bueno, no tenemos todas las bolitas completas. Este arbolito lo compramos en esta empresa, se los voy a dejar por acá. Lo pueden pedir online y se lo llevan directamente hasta la puerta de su casa. El año pasado lo compré en otra empresa, que también se las voy a poner por aquí, para que vayan a ver los arbolitos de Navidad y lo pidan si así lo desean. Hay distintos tamaños y en esta empresa como tal, hay aparte de alturas, también hay que si frondoso, muy ancho o más delgado. Quiero que sepan que en este momento de la noche estoy muy preocupada porque no sé de qué color voy a adornarlo. Tenemos bolas rojas y doradas. Sin embargo, yo no quiero color rojo en mi arbolito ya. O sea, toda mi infancia lo adornamos de rojo y ya yo no quiero más ese color. El año pasado lo hice también con rojo y dije basta. Quiero blanco con dorado creo, pero no hemos comprado las bolas. Entonces, bueno, por ahora vamos a ver cómo va quedando. Tal vez ponemos unas lucecitas y vemos. Mañana tal vez salimos a comprar y les voy mostrando el proceso hasta mostrarles cómo va a quedar mi casa estas Navidades. Por cierto, síganme en Instagram si no me han seguido todavía en mi TikTok, en mis redes sociales de Facebook y mi otro Instagram, Jessen Austria. Algo que tienen que saber de los arbolitos naturales es que no se ven para nada igual a los artificiales. Vean la diferencia cómo son, no tienen tantas ramitas por dentro. Pero bueno, sí que es bonito y es rico tener uno natural porque también huele muy bien. Porque por más que intentes hacerlo así súper decorado, no se va a ver nunca igual. Porque miren nada más el espacio que hay aquí. Vean esto, o sea, me cae la mano y no toco ninguna rama. O sea, es claro, tantos espacios vacíos no ayudan. Pero bueno, hoy vamos a hacer lo que podamos mañana, pasado, hasta el fin de semana terminar este arbolito. Y les muestro el resultado. Muchachos, así va el arbolito. Ya hemos gastado dos extensiones en lo que va de arbolito. Una gigante que, como 6 metros creo, se llevó solamente esta partecita y otra como de 2 metros por el resto. Y todavía nos falta esto. Mañana voy a tener que comprar por lo menos dos o tres más para ver si ya por lo menos termino. Y ahora vamos a ver simplemente las bolas y todo eso. También tengo unos lazos, pero miren, estamos viendo que todo este lado aquí está como pelado. No sé qué voy a hacer ahí. Pero bueno, vamos a seguir adornando y ya veremos. Y bueno, mis amores, después de haber adornado toda la noche el arbolito, por fin se los puedo mostrar días después de cómo quedó definitivo para estas navidades. Realmente no sabía qué color escoger. Finalmente escogí solo dorado como pueden ver en las bolitas. Y bueno, quise hacer algo diferente. Vamos a mostrarles por acá. Este año vi muchísimo este tipo de adornos que era con las bolas así como en una hilera y decidí colocarlo de esa forma. También tenía alguna cinta como esta que está acá que la tenía guardada el año pasado porque había comprado una cajita con distintas cintas y decidí escoger esta para este año. Realmente, como les había dicho anteriormente, los arbolitos naturales son bastante diferentes a los artificiales en varias razones. Una de esas es porque no tiene la misma simetría de un arbolito artificial. Los arbolitos artificiales son súper perfectos. Me encantan porque le puedes poner todo. Los naturales son un poco más difíciles de decorar, creo yo, porque no es así todo perfecto. Las ramas son así. A veces hay muchos espacios. Ay Dios, esto suena mucho. Y entonces tienes que ver cómo rellenar cada espacio. Les voy a mostrar un poquito más de cerca. Por acá tengo este platito que es con dos chocolates. Este es del campus y del San Nicolo. Y adentro es chocolatitos que, por cierto, ya se han ido acabando porque cada vez que nos sentamos aquí lo que hacemos es comer. Una velita y dos de arbolito. Bueno, mi mesa ahorita tiene esto en el medio. En realidad esto no va aquí, pero por ahora quedó acá. Esto está súper chévere. Realmente lo pongo allá en la ventana. Por ahora está aquí. Y esto me lo regaló la... Bueno, no, los regaló la familia de mi novio. Que es una casita. Miren qué hermosa. Me encanta. Queda ahí perfecta. Y adentro le metes una velita. Y alumbra. En la noche se ve tan lindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!